Llegado la hora, vamos a entrar en acción Preparemos la cablocota y soltemos la piscina a presión Que esta noche decorar las calles de nuestra misión Ocas piezas y taxa adornarán paredes Hagámoslo en el mes con las espectaculares y trenes Dejemos fluir la adrenalina Soltemos buenos atos y decoremos las avenidas Nos pintaremos hasta altas horas de la madrugada Con los graffiti expresamos y no nos importa nada Somos amantes del peligro, lo nuestro se llama arte ilegal Al piezas graffiti en ira paso, bienvenido a lo real Llegado en el crecimiento de colores y trazos de efectos Y la gota de pintura y aciflándonos los sentimientos Siempre bien atentos a ver a los policías Y se arma la persecución Yo ya traigo mis pavidas, sin importar la hora ni el lugar Tomamos los botes y comenzamos a pisar Demostra la calidad de lo que hacemos Somos ilegales, somos dirá Cuando ir la ayuda de que somos buenos Siempre bien armados con ácidos antimarcadores Buen estilo, agilidad y botes de muchos colores En esto solo sobresalen los mejores Los que seguimos gritando aunque la gente nos disifique Esto es lo que amamos y no dejaremos que la ignorancia nos limite Y seguiremos tardando nuestra firma en los camiones Contaremos buenas bombas en los puentes y vagones Y gracias a todos los que luchan por amor al erosol A los que pintan noches en ceraza hasta que sale el sol A los que se espetan por medio del graffiti A los que dan color y vida en el graffiti A los que no les importa ser atorados por la autoridad A los que se vuelven artistas bajo la oscuridad A todos de los pies de mi ciudad Que no dejen que muera el arte callejero A los que para ellos el graffiti es lo primero Si, si es el graffiti en Irapuato A los que artes en Irapuato Gracias.